Nosotras somos de Cerrito, hace poquito también desde el año pasado que formamos parte de Aspasir Junior. Tenemos nuestras hijas que son chiquititas y bueno, nos invitó Paola para estar en el grupo y bueno, está muy bueno porque somos todas de lo mismo, hablamos de todas nuestras mismas inquietudes y así como que nos vamos formando y nos vamos pasando información. Ella ya está en el tercer grado, en la escuela privada de Cerrito y bueno, como cualquier otro chico, está muy bien integrada, así que estamos recontentos. Es importante también el apoyo con el resto de las instituciones que forman parte, las escuelas, los clubes y demás. Sí, 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 por supuesto. Ella además patina, baila folclore, le encanta todo lo que es la música, así que está súper integrada, gracias a Dios. Ellos pueden desarrollar cualquier deporte, pueden integrarse en cualquier ambiente a veces les puede llegar a costar un poquito más, es cuestión de paciencia y de enseñarles. Ellos observen todo y nada, ellos van como cualquier chico observando a uno, al entorno y van aprendiendo también y se pueden desarrollar normalmente con cualquier ámbito. Como papás, cuando recibimos la noticia que tenemos un chico con síndrome de Down, es medio fuerte, hacemos un duelo, pero bueno, la idea es concientizarse, aprender, tener información y que no pasa nada. Es cualquier otro chico, yo tengo tres y la crianza es igual que con los otros, sino que con Delfina por ahí hay que enseñarle un poquito más, nada más, un poco más de paciencia. Pero después totalmente lo mismo, vamos a todos los mismos lugares, el tema es en la sociedad, que la sociedad tenga esa información, que la sociedad quiera incluirse, que la sociedad quiera incluirlos, de eso se trata. Nosotros ya estamos, ellos ya están, el tema es cómo lo recibe la sociedad, entonces por eso vamos, para que haya más inclusión.